Bueno, yo soy Juan Carlos Pereira, soy catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense y llevo 35 años ya en la profesión y me he dedicado prácticamente desde el principio de mi carrera a temas de política exterior de España, de la Guerra Fría y relaciones internacionales y dentro de eso también la historia de la investigación europea. Y bueno, pues he sido director del departamento de Historia Contemporánea, 12 años, y soy profesor en varios másteres, entre otros el de aquí, el de la Universidad de Alcalá, y pues he escrito, no sé, muchos libros y muchos artículos, sobre todo que han tratado de abordar temáticas que hasta este momento no se habían abordado mucho, como era la política exterior de España, la Guerra Fría, la historia de las relaciones internacionales. Y ahora estamos trabajando sobre la transición y la política exterior de España con un grupo de investigación que tengo, la Complutense, que nos dedicamos a estudiar ese tema sobre la base de los proyectos de investigación que nos han concedido. ¿Cuál es tu relación con el Instituto de Estudios Latinoamericanos? Bueno, pues yo comencé la relación con el profesor Pedro Pérez Herrero, que somos muy amigos de hace mucho tiempo, desde que estaba en mi facultad y teníamos bastantes relaciones de amistad y colaboramos juntos y tal. Y cuando empezó a crear todo el instituto y el máster de Mar, pues me llamó por si quería colaborar con él. Y bueno, pues he venido aquí a un seminario y sobre todo al máster para impartir una parte de un seminario. Y nada, y muy bien, porque bueno, es otro estilo de otros másteres a los que voy yo, por el tipo de alumnos que hay, más latinoamericanos que en otros, también chinos, cosa que en otros másteres no hay. O hay prácticamente, o hay muy poquitos. Es una visión un poco complementaria dentro de lo que es el máster y demás. Pero bueno, yo creo que es una experiencia muy positiva en general. Y bueno, yo creo que este módulo que les doy yo sirve para que tengan una base histórica e internacional que les permita a partir de ahí profundizar o seguir otra línea de investigación con respecto al objetivo principal del máster. ¿Cómo cambió el estudio de las relaciones internacionales a lo largo de estos 35 años? Pues mucho. Porque en un principio, cuando yo comencé a estudiar estos temas, pues realmente en España no se podía estudiar relaciones internacionales porque no había ninguna licenciatura, no había prácticamente ningún máster. Éramos poquísimos los que nos dedicábamos a las relaciones internacionales. Prácticamente el único centro era la facultad de política de la Complutense, que es donde se fundaron en el año 73-74 los estudios internacionales. No había otra facultad de España donde se estudiara este tema. Y claro, después, sobre todo en los años 80 y 90, pues esto ha tenido un boom espectacular, aunque han tardado, ¿no? Porque hasta, si no recuerdo mal, hasta el 2005-2006 no se crea el primer grado en relaciones internacionales en España, en la Complutense. Hoy hay muchas universidades que lo tienen ya. Hay muchísimos másteres. Prácticamente no hay una universidad que no tenga máster en relaciones internacionales, en relaciones internacionales y diplomacia, en relaciones internacionales y cooperación internacional, lo que sea. Hoy ha habido un incremento en el número de estudiantes que se ocupan de esos temas, de tesis doctorales, de libros. Hoy ya contamos con libros de relaciones internacionales escritos por otros españoles, libros de historia de las relaciones internacionales escritos por españoles, libros de historia de la integración europea escritos por españoles, cosa que hace 15 o 20 años no había. Nos teníamos que basar en libros franceses, británicos o norteamericanos porque no había, ni estaban traducidos, ¿no? O sea que yo creo que ahora el panorama a nivel académico ha cambiado mucho, positivamente. Otra cosa es la sociedad que sigue sin interesarse mucho por los temas internacionales porque los partidos políticos pues tampoco les interesan mucho y como eso no da mucho voto pues realmente el papel que tienen los partidos políticos y las relaciones internacionales es lo mínimo e imprescindible, ¿no? Nos has comentado que estás trabajando sobre el tema de España y la transición y las relaciones internacionales durante esa época. ¿Qué estáis descubriendo? ¿Qué estáis...? Bueno, nosotros lo que, el punto de partida era que la transición política se había visto fundamentalmente siempre, o casi siempre, desde un punto de vista de la política interior, ¿no? Era una cosa del Rey, Felipe González, Carrillo, Suárez y tal, era una cosa de los partidos políticos, era una cosa de, en fin, de las fuerzas políticas, los sindicatos y tal. Y nosotros, dentro de esa lógica que he dicho antes, de que no había interés por los temas internacionales, veíamos que nadie hablaba de, bueno, qué había pasado a nivel internacional. ¿Qué pasa? Todos los países apoyaron a la transición, no hubo interferencias externas, no hubo cambios a la política exterior del franquismo a la democracia. Bueno, a raíz de eso, pues hace como 15 años empezamos a investigar, ¿no?, sobre lo que hemos llamado el factor internacional de la transición española, ¿no?, que se ocupa de dos vertintes. Por un lado, ¿cuál fue la influencia internacional en la transición española, que la hubo y mucha? Y dos, ¿cómo se produjo un cambio de la política exterior autoritaria del franquismo a la política exterior democrática de la España democrática? Y sobre esas dos vías hemos estado trabajando. ¿Qué hemos incorporado de novedoso? Pues además de descubrir con documento, con otro tipo de fuentes, cuál fue esa internacionalización, hemos trabajado ahora sobre fuentes orales, que no se ha trabajado mucho en historia. Hemos entrevistado a más de 30 personajes, ¿no?, desde Santiago Carrillo, Alfonso Guerra, desde periodistas, diplomáticos, corresponsales extranjeros, que nos están dando una visión muy distinta de lo que fue la transición, ¿no? Porque, claro, nos van contando cosas que vamos contrastando con documentos o con otros protagonistas que nos van ofreciendo datos que no conocíamos y que teníamos como hipótesis y que se están comprobando con las afirmaciones. Entonces, en un principio limitamos el periodo de tiempo del 76 al 86, que es para nosotros el periodo que dura la transición en política exterior. O sea, la transición en política exterior no tiene mucho que ver con la transición en política interior, que para unos termina en el 78, otros en el 82, a nosotros el 76, y ahora lo hemos ampliado hasta el 2001, que sería la etapa un poco de consolidación democrática, donde la infraestructura internacional sigue siendo activa. Y eso, ahora estamos con un proyecto del Ministerio de tres años para profundizar en ese tema. ¿Cómo ves en la actualidad la relación entre América Latina-España y la Unión Europea en general? Bueno, yo creo que ahora, pues, yo creo que no son buenos momentos, ¿no? Primero, por la situación de España, o sea, no ahora mismo por la situación política que hay, sino porque en esta etapa del gobierno del Partido Popular, pues, la política exterior no ha sido un elemento muy atendido por el gobierno. Además de eso, han surgido problemas que han creado tensiones, las malas relaciones con Argentina, las malas relaciones con Venezuela, las malas relaciones con Cuba, las tensiones con México, es decir, que se han ido deteriorando un poco las relaciones bilaterales, incluso con Brasil, con lo cual eso, pues, ha creado tensiones que anteriormente, pues, en la etapa socialista, pues, no existían. Segundo, la Unión Europea, pues, llevamos, por los últimos dos, tres años, que está teniendo graves problemas internos desde que llega la crisis económica del 2008, etc. y, más bien, parece una desunión europea, con lo cual, también un poco la Unión Europea se lanza a grandes operaciones externas, ahí están las negociaciones con Estados Unidos, las negociaciones con América Latina que se han paralizado, se han bloqueado, se han ralentizado, etc. Con lo cual, digamos, sumas todo eso, más la crisis económica, más los populismos que están en América Latina, más las situaciones de España, y, realmente, ahora, pues, se vive una situación bastante gris, ¿no? Y, quizá el ejemplo, no sé, el ejemplo más llamativo es, o dos ejemplos, digamos, como, por ejemplo, Brasil, que a veces se compete con nosotros, pues, se está llevando cosas desde los Mundiales de Fútbol a otras cosas, a cambio de España, ¿no?, porque ha hecho una estrategia mejor, o, dos, la pérdida de oportunidades de Cuba, ¿no?, ahora mismo Cuba, o sea, España, que ha sido el único país, prácticamente, que ha estado ahí manteniéndose, invirtiendo en las épocas más duras, con problemas de todo tipo, pues, ahora, por el gobierno actual, pues, lo ha abandonado, por, bueno, por las tensiones que hay, y ahora, claro, encontramos a países como Canadá, o países como Francia, o países como Italia, que están entrando, diríamos, y no quiero contar Estados Unidos ya, ¿no?, desde que se ha producido el set de hielo, están entrando a saco en Cuba y España, pues, están perdiendo una oportunidad, y, de hecho, lo he escrito hace poco en un artículo, claro, ha sido muy llamativo, que el viaje de Raúl Castro a Francia, es que no ha pisado ni territorio español, o sea, que ha pasado de nosotros completamente, y ha estado allí Holand, luego hay, en fin, otros líderes políticos, Rajoy no ha pisado nunca y tal, ha prohibido que los reyes vayan a Cuba durante este mandato también, es decir, que España, que tenía una oportunidad de oro ahí, pues la va a perder, y se van a quedar con ella otros países recién llegados, pero que no tienen tantas connotaciones ni tantas limitaciones ideológicas, y les importa un bledo que este Castro, que este fulanito, el caso es hacer negocios y tener buenas relaciones, y esa ideologización de las políticas españolas en los últimos años, pues, nos ha pasado de factura. De política internacional, tú has trabajado bastante el tema de la guerra fría. Hombre, pues ahora mismo también es, a ver, es una situación también muy complicada, ¿no?, porque, a ver, ¿cómo diríamos?, lo que es el espacio internacional está cambiando, primero, el declive de la Unión Europea es un factor, que he dicho antes, que es determinante. Por otro lado, Estados Unidos, con Obama, se ha ido retirando también un poco de los asuntos internacionales, porque, presionado por la opinión pública, y porque, pues, no quiere ya meterse en tantas guerras, eso también ha hecho que se vaya quedando hacia otros vacíos de poder. Luego está China. China, de forma silenciosa, como hacen los chinos, pero de forma constante y permanente, está avanzando a todos los niveles, está invirtiendo cantidades brutales en África, en América Latina, está incrementando sus gastos militares, está, bueno, pues, metiéndose en un mundo que anteriormente estaba controlado casi por los norteamericanos, del mundo de la telefonía hasta el mundo de los satélites, tal. Luego, claro, están los otros países que integran el BRICS, que son Brasil, la India, China y Sudáfrica, más Rusia, que también quieren ocupar un papel en el mundo y cada uno va jugando su influencia, Brasil en América Latina, o la India, ¿no?, o China y tal. Luego, claro, Rusia, pues, está actuando con una política propia de la Guerra Fría, ¿no? De luego a los rusos, siempre que se sienten amenazados, reaccionan con fuerza. O sea, ellos no se andan con negociaciones ni de mal. Eso lo demuestra la historia. ¿Qué hacen? Pues, ahora que se han sentido acosados otra vez por la OTTA o por Estados Unidos, pues, claro, han lanzado todo lo que pueden, han ocupado parte de Ucrania, se ha quedado con Crimea, que era lo que han querido siempre. Ahora están en Siria, que es el único aliado que tienen y el único puerto militar que tienen fuera de la Unión Soviética. ¿Qué están haciendo en Siria? Pues, están experimentando las nuevas armas que han fabricado, las están probando, al mismo tiempo, pues, destruyendo y machacando al pueblo sirio, que se opone al dictador que tienen allí. Está demostrando su fuerza y su poder, dado que Estados Unidos no quiere intervenir, ni la Unión Europea se quiere involucrar, ni la ONU, pues, ellos se han quedado ahí como los actores más importantes, aprovechando que la lucha contra el Daesh y la lucha contra tal, vale. Es decir, que ahora mismo estamos en un cierto, o sea, en un cierto desconcierto internacional. Estados Unidos está metido en campaña electoral hasta noviembre, con lo cual no va a hacer mucho Obama tampoco porque no le interesa a su partido. Es decir, que realmente hay una sensación, yo diría, de inseguridad y de desconcierto que es lo peor que puede haber en relaciones internacionales. Porque ante esa situación de desconcierto y de inseguridad se pueden tomar decisiones rápidas, urgentes, a corto plazo, con consecuencias que nadie sabe muy bien cómo pueden valorar. Y a todo ello se le une, claro, la amenaza número uno, que es la amenaza del terrorismo islamista, que nadie todavía termina de controlar, que no es un enemigo que va vestido de una forma y que dice que voy a atentar, sino que puede ser una mujer, un niño, en una ambulancia, en un avión, en un bote de Coca-Cola, tal, que claro, es la amenaza número uno que tiene en todos los países occidentales, porque la amenaza puede surgir en cualquier momento, en cualquier lugar, con cualquier tipo de persona y con cualquier tipo de medio, por lo cual eso crea más inseguridad con respecto a lo que puede pasar. Realmente es una situación bastante lamentable, comparado con otras etapas históricas anteriores. Pues nada, muchas gracias. 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 Gracias.